Esta temporada del muchachón al rescate Hay días en los que digo, oye, no me gusta mi cabello Mamá solo quería que me lo corte Tengo como una especie de amor, odio mi cabello Ay, ¿por qué no te cortas el cabello yo? Si te lo cortas así, te quitas la barba, te vas a ver como galán de telenovela para mi hija Señora, no huele o está mormada Donde mis muchachones nos contarán sus historias y experiencias con el cabello largo Muchas veces me ha preguntado sobre mis preferencias sexuales Al dejarme el cabello largo dice que es cosa de niñas Donde junto con un experto les ayudaremos a tener su mejor cabello largo posible Siempre que te vas a dejar crecer el cabello tienes que tener en mente la paciencia La lana que le vas a invertir Aprendí muchísimo Aprendí a cómo tratar mi cabello Te rescatamos el día de hoy Don Pepe y yo Entonces, ¿me dejas en mis manos tu look? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!